Vox Lux, moda e imagen con Natalie Portman. La actriz Natalie Portman regresa con la película Vox Lux en el papel de Celeste. En este drama podemos ver una crítica a la violencia, el desasosiego y la superficialidad que ha sido muy protagonista en la historia de los Estados Unidos de las últimas décadas. La imagen de la actriz y de la película en general refleja muy bien esta frivolidad. Esto con atuendos elaborados, exóticos, poco naturales y en algunos casos recurriendo a máscaras. El manejo de la cámara también ayuda a este sentimiento de intranquilidad y vértigo, ya que la imagen siempre se está moviendo y en algunos casos da la sensación de alguien que mira lejos, que es Pia. La película muestra la evolución de la ingenuidad a la personalidad autodestructiva de la protagonista en su madurez y lo logra muy bien partiendo de imágenes de ella cuando era niña. Después de desafortunados eventos y con el inicio de su carrera artística, comienza a montar una imagen ya más oscura, ya que iba dejando esos años tranquilos y iba construyendo su máscara. Finalmente llegamos al clímax y al final de la película con una imagen de celeste irritable, artificial y cansada. Esta ya ostenta todas las señales de poder a través de su imagen. Esto con el maquillaje, con el peinado, con los brillos, las plumas y demás. En conclusión, es una interesante película para ver en cuanto a su historia y también en cuanto a su fotografía y moda. Datos de la película. La fecha de estreno de la película fue el 7 de diciembre de 2018 en Estados Unidos. El director fue Brady Cobert. En el reparto tenemos a Natalie Portman, Traffic City y el gran Jude Law. El diseñador de vestuario de esta película fue Katie Lackerman. En el maquillaje participó a Nook Sullivan y Mara Capps. Y se destaca la letra de la canción Wrapped Up, que fue escrita por la cantante Sia. En la caja de descripción encuentran el link para ir al artículo con todos los datos de las películas, las referencias que les he mencionado y mis fotogramas favoritos de la película. Y hasta aquí el tema de hoy. Recuerda suscribirte para toda la información de Belleza y Moda.